¿Qué es el intervencionismo? Gracias. Yo sé que cuando quieras puedes empezar. Intentaremos hacer las dos presentaciones seguidas y después, si tenemos tiempo, intentaremos hacer unos minutos de debate. Muchas gracias. No cabe duda que a nivel de la TAVI es un momento, como digo, muy dulce con Partner 2 y SurTAVI probando que han probado la no inferioridad de la TAVI versus la cirugía, con ya un apunte con el Notion Trial de una no inferioridad en cuanto al tratamiento de pacientes de bajo riesgo y con el Partner 2, Sapien 3, que no es randomizado, es un propensity score, pero que mostraba que una nueva generación valvular podría incluso ser superior a la cirugía en cuanto a mortalidad y accidentes vascular cerebrales. No cabe duda que las nuevas generaciones de válvulas han ayudado a mejorar los resultados, han implementado sobre todo sistemas para prevención del leak para valvular. La válvula centera de Edwards también se debería poner aquí, pero yo diría que nos falta, sobre todo la Lotus de momento no está todavía disponible, faltan válvulas donde seamos capaces de implantar la válvula y cuando esté completamente desplegada, como esta válvula Meridian, que tuve la ocasión de presentar la experiencia inicial mundial en el TCT, la válvula está completamente desplegada, no se va a mover del sitio o no va a cambiar la forma una vez liberada, se evalúa la función, la posición, etcétera, y luego se libera. Yo creo que en el futuro veremos más válvulas que serán completamente desplegables y recapturables. No cabe duda que con estas nuevas válvulas y con los resultados que hemos visto en los pacientes de riesgo intermedio, hay múltiples estudios, Partner 3, el estudio con la Core Valve y Notion 2, que va a incluir todo tipo de válvulas que van a comparar TAVI y cirugía para el tratamiento de pacientes de bajo riesgo, siempre con un concepto de no inferioridad basada en points clínicos. Un estudio más provocativo que es el Early TAVI, donde pacientes con estenosis aórtica asintomática van a ser randomizados a tratamiento precoz con la válvula Sapien 3 versus tratamiento médico, es un proyecto, digamos, más provocador. Y el TAVI también se está expandiendo hacia el tratamiento de otras patologías, como la insuficiencia aórtica pura. Siempre ha habido estudios con diferentes tipos de válvulas. Yo diría que hay algunas que, lógicamente, con las que se obtienen mejores resultados, que son probablemente aquellas con un diseño más apropiado para este tipo de pacientes, como la Genaval, con estos brazos metálicos que se insertan a nivel de los senos valvulares. Y también vamos a expandir hacia el tratamiento de estenosis aórticas moderadas en pacientes con fracción de adicción baja. Este es el TAVI, que es un estudio en el que hemos contribuido a la creación del protocolo y donde vamos a intentar demostrar que el tratamiento de estos pacientes y reducir la poscarga en estos pacientes, ni que sea con estenosis aórticas moderadas, mejora los eventos a medio término. Y también estudios como este que hemos ya iniciado en Canadá con otros centros europeos, donde vamos a tratar problemas muy específicos, como los pacientes con pequeño anillo, que serán randomizados, pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio, a cirugía o TAVI, con un endpoint hemodinámico de superioridad para el TAVI. A nivel mitral, no cabe duda que la terapia con MitraClip es una terapia muy bien establecida, pero este año va a ser, el año 2018, un año clave, porque van a salir los resultados del estudio COAPT, probablemente en el American College, y esto va a determinar mucho hacia dónde vamos con el MitraClip y con muchas de las terapias transcatéter para la mitral, ya que muchos de los pacientes que estamos tratando tienen insuficiencia mitral funcional y, por tanto, los resultados de COAPT y de los otros estudios, con la idea de demostrar una superioridad del MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral funcional versus tratamiento médico, va a ser muy importante. De manera paralela, se han desarrollado múltiples terapias de reparación mitral por catéter, básicamente, digamos, anuloplastia, dispositivos de anuloplastia, como el dispositivo ARTO, con disminuciones significativas de la insuficiencia mitral, el Cardioban, que es probablemente el dispositivo de anuloplastia que hasta el momento ha obtenido los mejores resultados y ya son resultados a 12 meses, con una tasa de insuficiencia moderada, severa, muy baja y con tasas de insuficiencia nula o mínima realmente muy alta. De manera, yo, en lo que he visto, es uno de los dispositivos de anuloplastia con mejores resultados y cabe decir que probablemente en un futuro este dispositivo o otros dispositivos de anuloplastia, muy probablemente, en casos sobre todo complejos, con dilatación importante de anillo, se van a combinar con el tratamiento con el MitraClip para obtener incluso mejores resultados. Tenemos todavía todo el tema de la anuloplastia en la válvula mitral por catéter, se centró en la anuloplastia indirecta y el único sistema que nos queda es el sistema Carrillón, que se presentaron el año pasado resultados y hay al menos un registro que está en curso en los Estados Unidos. Este es un sistema también de implantación de cuerdas por vía transapical en pacientes de bajo riesgo con insuficiencia mitral, con resultados aceptables, pero no al nivel de los resultados quirúrgicos. Por tanto, de manera paralela a lo que ha sido la evolución en la reparación mitral percutánea, se han desarrollado múltiples sistemas de reemplazo valvular mitral, hasta nueve ya se han implantado, hasta nueve tipos diferentes de válvulas ya se han implantado en humanos, sobre todo en pacientes, de nuevo, con insuficiencia mitral funcional, secundaria. Este es uno de los casos que tuvimos la oportunidad de hacer. La mayoría de casos se implantan por vía transapical, este no es el caso, la válvula cardia Q y el sistema de Caisson podemos implantarlos por vía transfemoral. Aquí son imágenes de la angiografía y aquí son imágenes del eco después del procedimiento. Hace poco tiempo hicimos una revisión de los 100 primeros casos que se trataron en el mundo con reemplazo valvular mitral. Yo creo que lo que se puede obtener como conclusión es lo que les comentaba. Primero, la gran mayoría de pacientes son pacientes con fracción de adicción baja y insuficiencia mitral funcional que se han seleccionado para estas tecnologías. Unas tasas relativamente buenas, casi del 90% de éxito de implantación de la válvula, con disminuciones significativas y mucho más radicales, digamos que lo que vemos con la reparación en cuanto a la insuficiencia mitral. Es muy frecuente en estos casos acabar el procedimiento sin ningún tipo de leak. Sin embargo, una tasa de morbi-mortalidad importante, de hasta casi el 9% procedimiento, algo más del 20% a 30 días. Son tasas que probablemente se reducirán después de pasar el efecto de aprendizaje, pero que lógicamente en estos momentos no parecen a nivel de seguridad competitivas respecto a lo que es la reparación. Hubo resultados interesantes que se presentaron en el TCT este año. Esta es la válvula Intrépid de Medtronic y resumen un poco esta idea. Una mortalidad relativamente alta, pero con buenos resultados a nivel de insuficiencia mitral residual. Esta es la válvula Caisson, que es la válvula que se implanta por vía transfemoral y que al menos ha demostrado como proof of concept que es posible. Es decir, que tanto Cardiac-U como Caisson ya tienen casos en donde la válvula se ha importado por vía transfemoral. Y a nivel de medio-largo término hay muy poco resultado. La válvula Tendain de Abbott presentó recientemente resultados a un año. Y lo interesante es ver que este grado de ausencia de insuficiencia mitral parece mantenerse a medio término. Es un poco también lo que vimos en esta serie con una de las primeras válvulas que se implantó, que era la válvula Fortis de Edwards. No vimos rupturas del estén, no vimos reaparición de insuficiencia mitral importante en estos casos. Estamos en una etapa, tanto aparte del MitraClip, con los trials randomizados, estamos en una etapa, como podéis ver, de acumular casos de registros, tanto en los sistemas de anuloplastia como en los sistemas de reemplazo valvular mitral. Y son dos técnicas que probablemente van a coexistir con ventajas y desventajas. Y, lógicamente, la reparación con este nivel de seguridad tan alto que tiene y con resultados progresivamente mejores, probablemente se va a imponer en una proporción muy importante de pacientes y el reemplazo valvular mitral percutáneo existirá y será en casos tal vez más seleccionados. En cuanto a la válvula tricúspide, si cabe probablemente la válvula más compleja de abordar a nivel percutáneo, es una válvula muy grande, elíptica, sin calcio, con un ángulo realmente marcado en relación con la vena cava, sobre todo inferior, posibilidad de interaccionar con la coronaria derecha y, en un número muy importante de estos pacientes en la vida diaria, vemos que son pacientes, muchos de ellos, con pacemaker o con desfibrilador, es decir, tienen cables a través de la tricúspide, lo que dificulta, si cabe, el tratamiento percutáneo. Ha habido varias propuestas. Una de las primeras fue implantar válvulas a nivel de las venas cavas para prevenir el reflujo relacionado con la insuficiencia tricuspidea. Evidentemente, no es un tratamiento per se de la insuficiencia tricuspidea, sino de sus consecuencias y la mortalidad, como ven, probablemente en pacientes muy seleccionados, a 12 meses ha sido bastante alta. El dispositivo que se ha utilizado más, a pesar de que no fue diseñado para esto, ha sido el MitraClip. Fue uno de los últimos que empezó y ya se han hecho más de 200 casos en múltiples centros, sobre todo en Europa. Esta es la experiencia inicial, con 64 casos, con unas tasas de seguridad muy aceptables en cuanto a mortalidad del 5% y una reducción de la insuficiencia tricuspidea en la mayoría de casos. Sin embargo, y esto es lo que vamos a ir viendo de manera recurrente con todos estos dispositivos, la tasa de insuficiencia tricuspidea residual es alta. O sea, no esperemos obtener los mismos resultados en esta válvula que los que estamos obteniendo, por ejemplo, actualmente en la válvula mitral, porque no es así. La mayoría de dispositivos van a dejar una insuficiencia ligera o moderada en la mayoría de casos. También con un intento de mejorar la coaptación a nivel de los liflets valvulares, es el dispositivo Forma, que es como un balón, es un balón relleno de polímero, que se avanza a través de un cable que se ha anclado en el ápex del ventrículo izquierdo para dejarlo a nivel de la válvula tricúspide y mejorar la coaptación de los liflets tricuspidios y disminuir la insuficiencia. Los resultados del feasibility trial de los Estados Unidos se presentaron en TCT, con una mortalidad alrededor del 7%, pero con mejoras significativas de parámetros de insuficiencia tricuspidia. Este es uno de los casos, y veo que el vídeo no funciona, que hicimos en Quebec con este dispositivo, ven una insuficiencia tricuspidia torrencial. Yo creo que la terminología va a cambiar para tener en cuenta a estos pacientes que van más allá de una insuficiencia severa. Y ven que después de implantar el dispositivo nos quedamos con una insuficiencia ligera, moderada, en una paciente que había sido evaluada como no operable. En esta serie inicial que hicimos con otros centros en Canadá y en Europa, vemos que los resultados a un año eran bastante favorables, una baja tasa de rehospitalización, baja tasa de complicaciones, y ningún muerto. En esta serie inicial, la mayoría de pacientes mejoraron clase funcional y capacidad de ejercicio, pero, lo que comentaba, hay mejora de la insuficiencia tricuspidia, pero muchos quedan con insuficiencia moderada. Este es el trial-in, que es un dispositivo de anuloplastia, muy seguro, es decir, yo creo que a nivel de feasibility está probado que funciona, y con unos datos prometedores en cuanto a reducción de insuficiencia tricuspidia, el cardioban, que han visto para la mitral, también se ha utilizado en tricúspide, y hay un trial actualmente en curso con el cardioban en posición tricuspidia. Y, más recientemente, algo que parecía prácticamente imposible, se ha llegado a implantar una válvula percutánea a nivel de la tricuspidia, es la válvula Návige, ya hay seis casos realizados, con unos resultados bastante prometedores, cabe decir, en cuanto a insuficiencia tricuspidia residual, prácticamente nula en todos los casos, hay una cierta mortalidad, pero yo diría que son resultados bastante aceptables si los comparamos con los resultados quirúrgicos, donde, en general, la reparación, el reemplazo mitral, tricuspidio quirúrgico aislado, hablamos de tasas de mortalidad de casi el 10% en pacientes, que son la mayoría de estos casos, que ya han tenido intervenciones previas a nivel izquierdo. Aquí estamos hablando de mortalidades bastante más aceptables, una tasa de complicaciones que también es aceptable, aunque no nula, pero hay que reconocer que la gran mayoría de pacientes va a quedar con insuficiencias moderadas, pero es posible que este grado de mejora en esta válvula sea probablemente suficiente para mejorar los parámetros clínicos de los pacientes y que no tengamos que obtener un resultado casi perfecto para obtener una mejoría funcional. Estamos todavía, igual que hemos hablado de la válvula mitral, en fase de aumentar el número de pacientes, registros para todos los dispositivos de los que les he estado hablando. No cabe duda que el cierre de la orejuela es un tratamiento que se está expandiendo, a pesar de que se sigue limitando incluso en los Estados Unidos donde se aprobó de manera más general a pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación, ha habido una disminución muy importante de las complicaciones, derrame pericárdico, embolización del dispositivo a menos del 1% en la gran mayoría de series actuales. Tenemos muchos dispositivos actualmente disponibles, los más utilizados son el Watchman y el Amulet, pero habrá muchos más que se están desarrollando y se van a desarrollar en el futuro. Y lo que diría es que los trials que están ahora en curso en el cierre de la orejuela son básicamente trials para demostrar que el cierre de la orejuela es superior al tratamiento médico en pacientes con contraindicaciones a la anticoagulación. Lo estamos haciendo de rutina o son los pacientes que estamos tratando, pero hay trials randomizados en curso, trials para demostrar que hay una superioridad también respecto a los nuevos anticoagulantes porque los trials randomizados que se hicieron en Estados Unidos eran contra warfarina y después también trials para demostrar la eficacia de este tratamiento en tratamientos combinados en pacientes sobre todo que van a tener un tratamiento de TAVI. Yo diría que son los tres grandes tipos de trials que vamos a ver en los próximos años en el cierre de orejuela y yo diría sin embargo que a pesar de que todo lo que he dicho es muy interesante y muy importante probablemente la noticia más importante en estructural que ha habido este año ha sido respecto al cierre del foramen oval permeable porque vivimos porque vivimos años muy duros venimos de tiempos pasados muy duros con tres trials que fueron negativos a pesar de que la negatividad fue muy límite todos sabéis que esto se clasificó por el American Stroke Association como una clase 3 es decir no solo era no indicado es que era peligroso cerrar el foramen oval y esto por ejemplo en Quebec que llevamos una actividad de 40-50 casos al año drásticamente bajamos y los casos que hacíamos eran casos a veces con el segundo o tercer stroke el cardiólogo te lo enviaba o el internista pero los neurólogos dejaron de enviar pacientes simplemente o sea fue radical como sabéis este año ha habido hasta tres estudios randomizados que han salido en el New England los tres positivos no voy a extenderme en ello los conocéis probablemente respect cuando se continuaron siguiendo los pacientes a más largo término se vio que había una superioridad en la prevención de la recurrencia de eventos en el grupo foramen oval permeable el estudio reduce con la prótesis de Gore también con una disminución significativa de eventos respecto al tratamiento médico y el close trial y esto ni que parezca imposible o sea cero eventos en el grupo de cierre de foramen es un poco está cerca de lo que vemos en la realidad es decir le vamos cerrando foramen hace mucho tiempo y es muy raro que nos vengan pacientes que han tenido eventos o al menos eventos serios de manera que las guidelines acaban de cambiar y de hecho esto ya va a ser una indicación clase 1 para los pacientes de menos de 60 años o sea hay que prepararos a cerrar bastantes más nosotros ya hemos visto un incremento brutal de las demandas de cierre de foramen oval solo en las pocas semanas ya me queda muy poco tiempo voy una pincelada para hablar de algún tratamiento nuevo en la insuficiencia cardíaca tuvimos este es uno de los tratamientos que se ha implementado en los últimos años que es el crear un shunt a nivel interauricular para descomprimir la aurícula izquierda y mejorar los síntomas de los pacientes y potencialmente disminuir los eventos no me da mucho tiempo de pasar todo el procedimiento pero en definitiva es un procedimiento con una punción transeptal se despliega el dispositivo la primera parte en la aurícula izquierda y luego se retrocede hasta el septum para abrir completamente el dispositivo es un procedimiento relativamente sencillo que muy probablemente en un futuro ven aquí el dispositivo que se abre se podrá hacer sin anestesia general con eco intracardíaco y con un procedimiento ambulatorio voy a pasar porque no tengo mucho tiempo los resultados iniciales los publicamos en el Lancet hace aproximadamente un año y ahora ya tenemos resultados casi en 40 pacientes en una experiencia inicial en Canadá y en Europa la mayoría pacientes con fracción de acción baja es un procedimiento muy seguro la mayoría de pacientes mejoraron a nivel de la clase funcional y lo que nos hemos dado cuenta es que el dispositivo con la válvula en el interior tenía una tendencia a ocluirse o a estenosar en casi un 50% de pacientes en el seguimiento hasta un 14% de oclusiones y esto se asociaba a un empeoramiento de los datos hemodinámicos funcionales e incluso a unas peores tasas a nivel de eventos clínicos de manera que el nuevo dispositivo de V-Wave en este caso va a ser sin válvula en el interior y vamos a empezar un trial randomizado de más de 500 pacientes sobre todo en Norteamérica pero también con centros en Europa y en Canadá hay otro dispositivo que es el Corvia que también está con un trial randomizado y voy a acabar aquí para no extenderme más muchas gracias muchas gracias a ustedes